Gladys Aldana, coordinadora de PROMAS, nos habla de qué es la osteoporosis. Claro que sí, la osteoporosis es una enfermedad muy grave que ataca el hueso por falta de calcio. Es una enfermedad asintomática, silenciosa, que no tiene cura. Es prevenible, se puede prevenir para no llegar a adquirirla, ¿cierto? A tenerla, porque cuando uno ya la tiene, pues ya es irreversible. La coordinadora de PROMAS también nos habló de cómo prevenir esta enfermedad, la osteoporosis. Claro que sí, una de las maneras de prevenirla es la buena alimentación, frutas, verduras, granos, lácteos, pescados, es la alimentación recomendable. Bajarle el consumo a las comidas chatarras, comidas de paquete, comidas industrializadas, porque todos estos químicos hacen que se pierda más calcio. Otra recomendación importante es el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, el caminar es importante, caminar 20 minutos, media hora todos los días, tomar baños de sol en las horas de la mañana. El sol activa la vitamina D y hace que el calcio que se consume se pegue más fácilmente al hueso. Usualmente pensamos que la osteoporosis le da únicamente a los adultos mayores, pues Gleis Aldana nos habla de que también le puede dar a niños e incluso a los jóvenes. Bueno, esta enfermedad antes atacaba a personas de tercera edad, era una enfermedad exclusiva de tercera edad, pero hoy vemos que los exámenes se están realizando a personas de 15 años en adelante. La gente joven está muy descalcificada por la alimentación tan industrializada que tenemos, ¿no? Entonces hay pérdida de calcio en personas jóvenes, pero esta enfermedad ataca básicamente a personas mayores de 60 años, después de la menopausia. La osteoporosis es una enfermedad que se debe tratar, ¿cuáles son las consecuencias en caso de que se deje avanzar? Uy, gravísimas. Una persona que sufra osteoporosis puede tener daños en la cadera y en la columna vertebral. Entonces, cuando uno tiene un daño en cadera, pues ya hay que hacer un trasplante y esto ya es un poco de invalidez. Y cuando se presenta en la columna vertebral, es una enfermedad que fácilmente lo puede dejar a unos 10, 15, 20 años en una cama sin poderse mover. Gracias.